La Fundación Farrada surge como una apuesta colectiva por crear una organización abierta, democrática, horizontal en la que la ciudadanía pueda participar bajo el lema Otro mundo es posible. Dentro de la Fundación Farrada hay como tres focos uno que es de acción social, otro que es de formación o cultura y otro que es la parte de cooperación internacional Se trabaja en infancia, en colectivo de infancia en tres barrios por un lado tenemos el barrio de San Nicolás el barrio de San Juan y por último el barrio de La Paterna que es el proyecto de bloque a bloque esos tres proyectos están destinados a promover los derechos de la infancia y aúna todos los riscos en torno al eje del turismo como la alternativa para estas poblaciones que están un poco fuera de lo que es la ciudad a pesar de que están dentro de la propia ciudad Por un lado están las herramientas de ofimática como la iniciación al Word, al Excel o al PowerPoint y luego de otra parte el proyecto son recursos gratuitos muy accesibles y que quieras que no pues las personas lo agradecen En los proyectos siempre distinguimos dos niveles el nivel de trabajo con la población adulta sobre todo población desempleada y el trabajo directo con los niños y la infancia, niños y niñas Yo llevo en la fundación yo creo que cinco años ya llegué primero para ser voluntariado estuve unos cuantos tiempos de voluntariado y después ya me contrataron y con niños yo particularmente hago Codifica Futuro que es un proyecto que consiste en enseñar a los niños a programar Con un robot un niño aquí ya aprende a pensar como un científico en vez de estar ahí en el ordenador solo jugando que aprendan a crear su propia prueba Para el futuro personalmente, para mí como que gustaría llevar todo lo que hace Fundación Farrá a mi país hacer todo lo que hacemos aquí pero en Cabo Verde ¿La fundación qué valor tiene? Pues haber abierto una puerta a ciudadanos y ciudadanas para poder participar activamente en lo que supone el cambio tanto de nuestra propia sociedad como la actuación en países empobrecidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!